La Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR, cumple 30 años de trabajo, desarrollando herramientas que ayudan a los sectores productivos y a las organizaciones a ser más competitivas. 30 años de compromiso diario con el trabajo serio y la cultura de la calidad han dado como resultado que hoy, incluso para el gran público, AENOR sea sinónimo de confianza en la labor bien hecha. AENOR viene aportando soluciones eficaces a los nuevos retos de la empresa, como la industria 4.0, IN, la economía circular o la gestión de los riesgos. Pronto, daremos un importante paso adelante que nos pondrá en la mejor posición para seguir mejorando la forma en que AENOR presta sus distintos servicios. Esta entidad pone a disposición de todos uno de los catálogos de normas técnicas más completos del mundo, con más de 31.500 documentos al alcance de las organizaciones del universo hispanohablante. Estos documentos recogen las mejores prácticas en cualquier sector de actividad. Se elaboran en el seno de los más de 200 comités de normalización, en los que participan 11.000 expertos de 5.000 organizaciones. Además, como entidad legalmente responsable del desarrollo de la normalización en España, AENOR lleva la voz de los sectores españoles a los foros donde se discuten normas técnicas europeas e internacionales que determinan aspectos clave de la actividad de las empresas. Por otra parte, AENOR es la certificadora española de referencia, con un amplio catálogo que crece al ritmo de las nuevas necesidades de las empresas. Sus certificaciones son las más valoradas y abren mercados tanto internos como en otros países. Los 22.500 certificados vigentes de sistemas de gestión y los más de 106.000 productos certificados apoyan a las organizaciones en campos como la gestión de la calidad, la gestión ambiental, el I más D más I, seguridad y salud en el trabajo, eficiencia energética, responsabilidad social y gestión de riesgo. Como organización crecientemente global, cuenta con sedes permanentes en 13 países. A través de sus actividades de certificación, formación, servicios de inspección, validación y verificación y cooperación internacional, está actualmente presente en cerca de 80 países. El corazón de AENOR son sus miembros, hoy cerca de 600, donde están representados la práctica totalidad de los sectores productivos. A través de destacadas asociaciones sectoriales, colegios profesionales, empresas, centros de investigación, administraciones y profesionales individuales. Cumplimos 30 años con la satisfacción de haber prestado un servicio destacado en España y en el mundo. Pero lo que más nos importa y nos ocupa es nuestra capacidad de seguir haciéndolo en el futuro. Ser ese socio de referencia para las empresas en el impulso de los valores de la eficacia, la competitividad, la innovación, la seguridad y la responsabilidad social. Gracias. 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 Gracias.